Bueno, aquí vamos, aquí vamos con estos nuevos vehículos iraníes de Tancur, que están entregando por instrucción al presidente Nicolás Maduro. Bancamos hoy, ya en la fase final de planificación, del Plan Borró y Cuenta Nueva. En el estado de Zulia fue un extraordinario éxito. Casi 300.000 usuarios se registraron, renovaron sus cuentas, se pusieron al día con todo lo que tiene que ver con el servicio eléctrico. Y recuerden siempre, usuario solvente, servicio eficiente. En la medida que nosotros tengamos la cultura de pago, del servicio, que está subsidiado, la revolución bolivariana subsidia el pago del servicio, en el sector residencial casi un 95%. Y bueno, y ahora vamos con el Plan Borró y Cuenta Nueva en segunda fase, 5 estados más. Allá vamos. Estamos seguros que con la conciencia del pueblo, venceremos. Esto será un éxito. Lo que estará, si tú luchas por falta de amo y tierra.